Puerto de Santa Cruz Como un largo lamento, palomita en el viento Que llevará mi voz, mi voz, mi voz Perdida en el adiós, adiós de amor Locura del ayer, ayer de fuego Bajo el cacerón, el cacerón Refugio del amor, amor de amar Bajo la nieve gris, el gris del mar Golpeando el ventanal, el ventanal Donde tu boca azul, azul azul Tu boca junto al mar Puerto de Santa Cruz Pedacito de mi alma Mi guitarra en el alba Suele a veces llorar Las gaviotas del mar Si preguntan por ella Diré que en una estrella La volveré a encontrar Y el mar, el mar, de nuevo me dirá Mirá tu voz, perdida en el adiós Adiós de amor, locura del ayer Ayer que vuelve con tu risa azul Azul azul, tu boca junto al mar Mirar caer, la nieve enloquecer Enloquecer bajo aquel cacerón La nieve y tú y mi viejo Santa Cruz Puerto de Santa Cruz Puerto de Santa Cruz Puerto de Santa Cruz Hola, mi vida y tuaka Gracias.